Estoy en los Midlands, el centro de Inglaterra, donde voy a correr la Tough Guy, la carrera de obstáculos más extrema del mundo. 15 kilómetros que son un auténtico infierno. Pero ya que estoy aquí, voy a descubrir este bonito lugar, el color que más predomina en las Midlands es el verde. Las Midlands es un buen lugar para correr. En los Midlands hay muchos setos, los hay marrones y setos verdes, benditos setos. Esta es la clásica hoja seca de las Midlands. La oveja es un animal muy característico de los Midlands. En los Midlands hay ríos, buzones, carteles, alcantarillas, hay mujeres jóvenes y las matrículas son amarillas. Midlands, esta es la clásica casa con el tejado de paja de las Midlands, una thatch... una... sé decirlo, sé decirlo. Thatch roof. Wolverhampton. Es la tercera ciudad más poblada de los Midlands. Aquí es una hora menos que en España. Este es el lugar más antiguo de Wolverhampton. Wolverhampton. Aquí se instala el primer semáforo automático de Inglaterra. Esta es la iglesia de San Andrés. ¡Qué bonita iglesia! San Peters Colegiata Church. Es de época anglosajona. Aquí son protestantes. ¡Eh! ¡Pero esto no lo tienes arreglado! Y no puedes llegar a Inglaterra y no probar el típico desayuno inglés. ¡Gracias!